Gracias, Valery. ¿Cómo estás, amigos? Muy buenas tardes. Los acompaño hoy desde el Palacio de Gobierno, donde estamos expectantes, al igual que el resto de la ciudadanía y sectores de trabajadores, empresarios, industriales y demás, por conocer cuáles serán las medidas económicas que serán anunciadas esta noche en cadena nacional a las 20 horas por el presidente de la República, Lenín Moreno. Para definir el contenido de este proyecto, que llegará a la Asamblea Nacional, probablemente mañana, estuvieron reunidos este lunes los ministros de gobierno en gabinete ampliado. Ellos durante todo el día conversaron con el primer mandatario y con otros secretarios de Estado para tomar definiciones en materia laboral, tributaria y, por supuesto, también hay cambios que se realizarán al Código Orgánico Monetario y Financiero, como fue pedido del Fondo Monetario Internacional. Recalco, las medidas serán anunciadas en cadena nacional a las 20 horas por el presidente de la República, Lenín Moreno.